a los miembros del sistema 911 y Mario Lama ahí como que me gavió y dice Mario Lama que en los próximos días se va a dar a conocer y que van a honrar, porque ahí mismo esa pregunta se dice acompañada, la continuidad de Estado. Recuerden que hay una continuidad de Estado y los compromisos del Estado o del gobierno, del PLD y de todos sus ministros, este gobierno tiene que honrarlo o dar una respuesta y una de ellas es ese incentivo, que todavía esos profesionales que están luchando contra el COVID, que son los de primera línea, no han recibido el incentivo. Entonces yo espero, Mario Lama en Televisión Nacional y en una rueda de prensa en vivo, que lo estaba viendo el mundo entero, se comprometió que la próxima semana. Nosotros estábamos incluso detrás de una entrevista con Mario Lama precisamente para eso. Ahora vamos a esperar que él anuncie y diga cuándo van a comenzar a derrogar esos incentivos a estos profesionales de la salud, que lo necesitan, una motivación. Señores, las enfermeras, los médicos, los directores de UCI, la misma policía, todo lo que están diariamente combatiendo con pacientes de COVID y el gobierno anterior le prometió ese incentivo que muy bien por el gobierno anterior. Ahora, una cosa es prometer y otra cosa es cumplirlo. Vamos a esperar, vamos a darle esta semana a Mario Lama para que comiencen a derogar esos incentivos. Entre otras preguntas, ya las ruedas de prensa se van a reactivar los martes, eso es muy positivo. En el caso mío, yo tenía anotadas como 20 preguntas, pero por ética y por nuestros compañeros, tanto los que estaban en el C5I, que es el centro de comando del Estado Mayor, y por los que estaban también conectados por la plataforma Zoom, no podía coger y hacer 20 preguntas. Le hice tres. Ya las ruedas de prensa se van a reactivar. El tema de los incentivos y también el tema de los médicos, que también se contestó, lo hizo el ministro de Salud Pública, el doctor Plutarco Arias, cuando le preguntamos específicamente sobre, él decía que de los mil médicos, que el presidente Luis Sabinader dijo que se iban a contratar, ya habían contratado 400. Entonces, yo le preguntaba de qué formato y cómo se están reclutando esos médicos. Y él más o menos contestó, ahorita vamos a hablar de todo eso más detalladamente. Hoy, Veloz, cambiando de tema, vamos a darle seguimiento al tema de la educación, de la educación virtual, y tenemos al ingeniero Andrés Espinal, quien es el propietario y director de uno de los colegios más prestigiosos de la provincia de Duarte, Colegio Continental School, y vamos a conversar con él, a ver cómo se han adaptado los estudiantes, cómo ha sido el manejo, porque yo digo y reitero y decía, y le hacía un llamado al ministro Roberto Furcal, que debe de estar muy conectado con los colegios privados, que ya comenzaron a impartir las clases de forma virtual, porque a través de esos colegios, el Ministerio de Salud Pública puede tener una retroalimentación y adecuar el plan que tiene previsto para comenzar las clases el 2 de noviembre. Entonces, hoy tenemos al ingeniero, tenemos ahí la promo, señor director, no sé si la descargó de Wittranf, sobre nuestro invitado de hoy, el ingeniero Andrés Espinal, del Colegio Continental, Continental School, estaremos conversando con él, además de muchas noticias. Caramba, ¿qué yo te venía diciendo con la delincuencia? Dios mío. ¿Eh? Yo vengo diciendo la delincuencia que el toque de queda y esta situación, los delincuentes también se iban a adaptar, y ya no es de noche, es de día, y señor, la delincuencia está que yo venía con miedo. A mí me cogí un tapón, camino aquí al estudio, y toqué bocina dos veces y después respiré profundo. Yo dije, déjame, quédame tranquilo, porque tú andas con miedo. Tú tocas bocina una gente y fácilmente se sale de ahí, te entra a tiro de su vehículo. Mira lo que le pasó a nuestra compañera, ¿eh? María Cela Álvarez, María Cela Álvarez, ex reina, una mujer hermosa, elegante, que a propósito la tenemos para la próxima semana de invitada aquí en el espacio del toque del mediodía, en exclusiva, y le van a matar. Esa mujer está viva, esa mujer está viva para contarlo. Anoche, ella subió un tuit, yo lo leí, me sorprendí, y dijo que en la noche, o sea, ayer en la noche, iba a decir qué fue lo que le pasó. Pero cuando esa mujer narró y subió, colgó, y presentó los, bueno, está en nuestras redes sociales, a los que quieran ver entero, tenemos ahí la imagen, señor director, de María Cela Álvarez, cuando anoche en su programa, con su voz todavía entrecortada, que se le veía que anoche todavía en su programa estaba nerviosa, narrando de cómo ella y su hija están vivas, vivas para contarlo, ¿eh? Están vivas para contarlo María Cela Álvarez y su hija. Ahí hay las imágenes, miren ustedes, es el vehículo de ella, ella llega, ¿verdad? Esa es su hija con su perrito, mira a María Cela, como siempre elegante, y mira, mira, mira el cojo, porque el cojo, miren, miren cómo ese cojo, delincuente, ¿eh? Hijo de su querida madre, no tiene culpa, miren, saca una pistola, ¿eh? Apunta a la hija, le arrebata la cartera, y miren, tiene un disparo para arriba, tiró ahí, ¿eh? María Cela, que es una heroína, ¿eh? Miren este camión, este camión que se para ahí, le tira un tiro, ¡pam!, le tira un tiro, ¿eh? Y emprende la huida. Señores, eso fue a las dos, miren ahí la hora, la hora, miren ahí las 12, 21 del mediodía del sábado. Dios, miren cómo quedó María Cela, frustrada. Pero lo bonito es que el delincuente veloz, no obstante, terminó ese atraco y fue en esa misma área y asaltó al productor de Dominicana Cautalen, no recuerdo el nombre, se me fue. También una figura pública, porque por ahí viven más o menos la gente que trabaja en los medios, una zona residencial de mucho prestigio en la capital. Y miren ustedes, miren ustedes, un disparo al aire. Ahora, María Cela me quitó el sombrero, ¡qué mujer! ¡qué valor! Bueno, ya lo dijo ayer, señores, uno no sabe lo que hace, pero ella lo enfrentó. Y mira, mira, Dios mío, me dio disparo, María Cela. Mira, para mí es una mujer que hasta me da miedo ya entrevistarla, ¿verdad? Porque es una mujer con un valor tremendo. Eso fue anoche en su programa y de verdad que para mí es una impotencia. María Cela está viva para contarlo, veloz, está viva para contarlo. Eso, de verdad, que el nuevo director de la policía, reitero, no puede estar esperando que organizamos. Tiene que lanzar un operativo fuerte para contrarrestar la delincuencia. Eso no solamente en la capital, eso en Santiago, La Vega, Tenares, Cotuí, Puerto Plata, eso donde quiera la delincuencia. Y algo que dijo María Cela, veloz, y que quiero compartir con los televidentes, que el jefe de la policía, el jefe no, el director de la policía se reunió con ella y le decía que ellos capturan a estos delincuentes, pero que si no hay una querella formal y un seguimiento por parte de los afectados, muchas veces salen en libertad. También hay que saber que hay un meneo ahí en la justicia, que estos delincuentes salen con una facilidad tremenda. Entonces, ella decía y le exhortaba, y yo me hago eco de eso, de que tenemos que denunciar. Muchas veces, por miedo, y es que es un dilema, a veces por miedo la gente no denuncia porque temen que el delincuente lo metan preso, lo suelten y vuelva porque ya te tiene ubicado. Bueno, María Cela lo dijo, que ella es delincuente porque ahí vive su hijo, me parece, en ese edificio. Entonces, ella lo dijo, que tiene miedo de que ahora ese delincuente lo suelten y la ubique y no corra con la misma suerte y la mata porque andaba armado, dispuesto a matar. Él apuntó a la hija y apuntó a María Cela y tiró el tiro, suerte que lo tiró para arriba para asustarla. Pero ni así María Cela asustó su cartera, ¿eh? O sea, yo le exhorto a cualquier persona que no hagan esa actitud, que entreguen todo, que entreguen todo. Más adelante, señor director, tenemos la otra imagen del productor de eventos, del productor de Dominicana Castales, que fue asaltado, María Cela lo presentó y la hija y todo, le tiraron todo, celular y todo. Si usted lo puede ubicar, señor director, más adelante, porque no se pudo dividir el video, me lo ubica. Y, señores, esto llama poderosamente a la atención, no solamente el COVID, no solamente el toque de queda, sino también la delincuencia y la situación económica que estamos viviendo los dominicanos y las dominicanas. Es algo, señores, que no es fácil en el estrés que se está viviendo ahora mismo. En lo personal, yo vivo un estrés constante. Por ejemplo, yo tengo un hijo ya adolescente de 17 años. Gracias a Dios, el toque de queda limita un poco, que por esa parte estoy contento con el toque de queda. Pero, óyeme, míralo ahí. Ese fue el tuit, gracias, señor director, que ya colgó. El sábado pasado, una de mis hijas y yo fuimos víctimas de un atraco a mano armada. Pero, gracias a Dios, salimos ilexas, aunque el atracador hizo dos disparos. No había dicho nada para poder procesar lo vivido y dejar tiempo a la investigación. Hoy daré los detalles. Eso fue el toque que ella puso e inmediatamente nos llamó poderosamente la atención. Bien, vamos a la pausa, veloz. Recuerden que hablaremos de Wasson Brazoban. Vamos a intentar, a ver si nos comunicamos con él más adelante. El primo Wasson, que me ha sacado los pies, pero bien, vamos a ver si nos comunicamos con él más adelante. Porque Uchi Lora, nuestro hermano y amigo Uchi Lora, hizo, mencionó algo sobre el post que Wasson subió sobre no al toque de queda. Wasson defendiendo su clase, ¿verdad? Que está en todos sus derechos. Pero, él entonces colgó un video aclarando el porqué lo subió y aclarando que él sí apoyó abiertamente al candidato del PLD, Gonzalo Castillo, pero que ya él le desea éxito a este gobierno de Luis Abinader. Porque Luis Abinader, y ahí le doy 100% de la razón a Wasson, ya pasó la selección. Luis Abinader es el presidente de todas y todos los dominicanos. Así que, vamos a la pausa. Vamos a la pausa, retornamos con, este es su espacio, el toque del mediodía. Recuerda que estamos en las redes sociales, arroba el toque del mediodía.